Para ti como contadora, ¿cuáles son las características que consideras que han sido fundamentales para llevar tu ejercicio profesional al siguiente paso? Para mí ha sido ser disciplinada, cabe mencionar que dar el primer paso ha sido fundamental también para poder hacer otras cosas, para poder plantearme nuevos retos y hacerlos, no dejarlos en pausa, darle continuidad todos los días. Te invito a que me escribas en los comentarios a ti qué te ha servido, cuáles son las características que crees que sean fundamentales para que una contadora llegue al siguiente nivel con su carrera profesional.